El mercado Garden Peak de las avenidas Washington y Ashen Escondido siempre tiene los mejores especiales en carnes Angus de alta calidad y certificadas y verduras frescas. Este mes, carne asada preparada a $3.49 la libra, chorizo fresco a $2.99 la libra, piernas locas $0.79 la libra, mojarra limpia a $1.29 la libra. El Garden Peak Market de las avenidas Washington y Ashen Escondido está abierto de lunes a domingo. Garden Peak Market te espera.